A ese tiempo que olvidé El sabor a agua cerrada He vendido ya mi alma Al diablo por la pata Y ahora me muero de sed Pedacitos de laana He bailado mil guajiras A la luz de la mañana Un disparo al corazón Don't worry, don't worry A la luz de la mañana A la luz de la mañana